Hola, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en este evento titulado Chismecito Científico. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el telescopio. Nuestro invitado de hoy es Karim Yair Vallejo Flores, que es estudiante de la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él ha participado en el 17º concurso Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación, así como en el primer encuentro estudiantil de iniciación a la investigación. Él es director del Departamento de Física y Astronomía aquí en Proyecto GELA. Además, es ganador de la primera entrega Reconocimiento a la Convocatoria Universitaria y reconocido en premios como Presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja y Premio al Talento de Bachiller Universitario. A él apasiona impartir clases de matemáticas y física para los chicos de secundaria y bachillerato. Es un gran honor tenerlo con nosotros esta noche. Hola Karim, no sé si quieras presentarte o decir algo más sobre ti. Hola amigo, no, así está bien, lo hiciste muy bien. Muy bien, pues como ya mencioné, esta noche vamos a estar reunidos para echar un chismecito, un ratito, relajarnos y al mismo tiempo hablar sobre el telescopio, saber cómo se utiliza, cómo se maneja, algunos consejos de su cuidado y detallitos por ahí que les puedan interesar. No sé, ¿cómo quieras empezar o qué te gustaría mencionar antes de comenzar? Pues que aparte del telescopio, pues tenemos que entender también cómo funciona. Entonces, pues, yo creo que va a estar muy completo porque vamos a abarcar algo de física en la parte de óptica. Óptica muy básica, pero es muy interesante. La óptica siempre se me complicó. Aunque no lo crean, los biólogos llevamos física y no, fue malo para la física, pero por suerte me vas a enseñar un poquito. Y seguramente voy a entenderlo. ¿Cómo qué aspectos de óptica podemos ver a través de un telescopio o qué cosas vienen en relación a este tema? Bueno, pues, en cuestión de óptica, y justamente ahorita acabo de mirar mi techo porque está presentando un fenómeno óptico por parte de este telescopio, tenemos varios fenómenos de óptica. Los más concurrentes son reflexión y refracción. Sin embargo, también tenemos lo que es la difracción y algunos otros derivados de esos. También lo que podemos ver en óptica son la formación de imágenes. Porque generalmente nosotros, cuando nos vemos a un espejo o enfrente de un objeto en el cual tenga la propiedad de reflejarse, pues vemos nuestro reflejo ahí, no sé, tal vez como un agua muy cristalina o como un vidrio, pues vemos nuestro reflejo ahí. Exacto, exacto. ¿Cómo este? Exactamente. Yo me pregunto por qué este es de maquillaje. Y entonces estos efectos lo que tienen es que, de estos espejos lo que tienen es que hacen que las cosas vean muy grandotas. O sea, yo veo mi cara y me veo como grandote ahí. Entonces supongo eso también es una de esas propiedades de la óptica de la que hablas, ¿no? Exacto. Otra cosa son los espejos. Hay espejos planos, como lo que tienes ahí, ¿no? Hay espejos curvos. Básicamente hay espejos que pueden ser una esfera completa o puede ser un cacho de la esfera, que también estos se les llaman espejos parabólicos. Y dependiendo si están inferiormente o exteriormente la propiedad que se pueda reflejar, se les llama espejos cóncavos o espejos convexos. Entonces tenemos varios espejos y estos espejos circulares son los que usan los telescopios. Entonces para entender cómo funcionan estos tipos de telescopio, pues primero tenemos que ver qué es la definición de telescopio, ¿no? Primero porque hablamos de telescopio, pero pues siempre tenemos que partir de una definición, entender nuestro instrumento. Más si te gusta hacer observación astronómica, entonces tienes que entender muy bien cómo funciona el telescopio, cómo llevar tu telescopio para que tu observación astronómica o incluso si quieres hacer astrofotografía, pues pueda salir. Entender cuál es el diámetro del telescopio, cuál es tu distancia focal, tanto del telescopio como el del ocular y demás. Pero si quieres podemos empezar con la definición, amigo. Sí, me parece súper bien porque es algo cotidiano que a lo mejor una persona que no está muy relacionada con ciencia o algo por el estilo puede llegar a confundir conceptos que se parecen, por ejemplo, telescopio o microscopio. Que aunque uno dice, bueno, es muy obvio que micro tiene la palabra pequeña, pues luego la gente como que se queda pensando, ¿cuál es el que debo decir? ¿Debo decir micro o debo decir teles? Entonces creo que es bueno tener una definición para saber de qué estamos hablando. Exacto, sí, perfecto. Pero a ver, mira, de que aquí aplicando la pedagogía de todos los maestros al inicio, para ti, ¿qué es el telescopio? Ay, no, me atrapaste. Para mí, un biólogo, un chico de 19 años, un telescopio es algo, ay, es que no sé cómo decir, una herramienta que funciona para poder observar el espacio. Pum, se oye muy científico. Se oye bien, ok. ¿Cuál es lo más científico? ¿Cómo lo podría decir de un modo más formal? Ah, no, está bien, tienes la idea. Con que tengas la idea ya está perfecto. Sin embargo, pues si quieres una definición más exacta, pues es un instrumento que permite amplificar imagen, bueno, las imágenes de los cuerpos celestes más brillantes del cielo en la noche, por medio de la luz que emiten. No, hay cuerpos que son opacos y que solamente reflejan la luz del sol como la luna. La luna es un cuerpo opaco, sin embargo, está hecho de materiales que permiten reflejar la luz del sol. Y entonces, esos rayos de luz que emite la luna, esa luz que emite, es lo que capta los telescopios. Y entonces, a partir de ahí, está sucediendo un fenómeno óptico que vamos a ver ahorita, más adelante, que nos permite ver la imagen. Ajá. Entonces, básicamente, es un instrumento que permite amplificar a la imagen. Ok. Pero mencionaste que era con luz propia. Entonces, ¿qué pasa con...? Bueno, nos hablaste de la luna que la refleja. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, los planetas? ¿Los planetas también tienen esta capacidad de reflejar? ¿O se usan telescopios específicos? ¿O qué pasa ahí? Porque, según entiendo, no producen su propia luz. No, también hay algunos cuerpos celestes que sí producen su propia luz, ¿no? Como son el caso de algunas estrellas. Pero, por ejemplo, en el caso de los planetas, también lo que vemos es el reflejo de la luz, ¿no? A veces de la luz solar y demás. Sin embargo, con estos telescopios, sí se llega a apreciar bien el planeta, pero de un tamaño muy chiquito o a veces incluso un poco borroso, dependiendo de los oculares, del aumento que tenga los oculares que usamos. Pero, por ejemplo, otros telescopios como un observatorio más grande, pues se ve perfecto, ¿no? O los telescopios espaciales, como el Hubble, también captan esas imágenes, llegan los datos, los procesan por unas computadoras y ya. No tengo entendido bien cómo funcionan ese gran tipo de telescopios, porque ese es otro funcionamiento que sí tiene que ver un poquito con esto, pero hay otras cositas ahí, más tecnológicas, pero igual, ahí la imagen que capta, la pasan por unos datos, llega a las computadoras de los observatorios o de los institutos en los que estén investigando, las procesan, y así es como tenemos imágenes de alta definición, ¿no? Como podemos ver este, ah, esta polo hexagonal, no me acuerdo si es en Saturno o en otro planeta, pero, bueno, es una imagen de alta definición que sería muy bonita, me gusta mucho ese polo hexagonal por la forma que tiene. Qué cool. Bueno, yo también me quedé pensando en algo de la definición que decías de noche, que podemos observar de noche, y tal vez es algo absurdo o medio tonto, no la pregunta, pero como dicen, no hay pregunta tonta. Entonces, pues yo te pregunto, ¿por qué de noche? ¿Qué pasa de día? ¿Qué es esto que nos impide poder observar cuerpos celestes durante el día? Ah, pues mira, pues en el día, debido a toda la cantidad de luz que hay, puede afectar a nuestra vista. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ver un eclipse solar o tú quieres observar directamente el sol, tú tienes que poner filtros a tus oculares para que la vista no te afecte, porque no se te puede dañar la vista o puede ver algunos efectos ahí un poco graves para tu vista. Entonces, pues se puede ver mejor en la noche, porque pues en la noche todo está oscuro, y más si estás en un campo, que es regularmente los lugares en donde hay un cielo despejado, donde no hay tanta contaminación, pues puedes ver objetos muy bonitos, puedes ver las estrellas, puedes ver incluso la Vía Láctea, ¿no? En tus brazitos de la Vía Láctea, pero pues si estás en los cielos de la ciudad, pues difícil. Es muy difícil. Más allá de la Luna, o cuando hay conjunciones con planetas como Saturno, Marte, Venus, pues hasta ahí. Pero ver un cuerpo más profundo va a estar difícil por toda la contaminación que hay. Sí, creo que es algo que pasa muy usualmente, que la gente dice como, ay, quiero, bueno, aquí en México, por ejemplo, dicen como, ay, quiero irme a otro estado, voy a ir a, no sé, un lugar donde hay una montaña y voy a ver las estrellas, porque aquí en la ciudad no se ve. Y entonces, pues, uno también se pregunta, pero ¿por qué no se ve aquí en la ciudad? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué es lo que nos impide verlo también? Sí, totalmente, totalmente. E incluso, fíjate, el telescopio lleva muchísimo tiempo, lleva desde la época de Galileo Galilei, aunque el telescopio se le da tributo a este fabricador de lentes holandés, voy a pronunciar mal su nombre, porque no sé cómo se pronuncia en el... No te preocupes. Pero se llama Hans Lippershey, así lo puedo pronunciar, este, él es un creador de lentes y entonces empezó a fabricar pequeños telescopios. Sin embargo, no fue hasta la época de Galileo, en donde Galileo moderniza este sistema que este señor había hecho, y entonces ahí es donde empieza la época de la astronomía moderna, donde empiezan a construir varios telescopios, y entonces empiezan a observar varios, este, varios cuerpos celestes. Por ejemplo, ¿qué observó en su telescopio? Observó las fases de la luna y las dibujó en su cuaderno. Pues en ese tiempo todavía no existía la fotografía, cuando todavía no descubrían cómo funcionaba esto de la fotografía. Y respecto a Saturno, había visto algunas cosas medio extrañas, que ahora ya sabemos que lo que estaba viendo eran los anillos, pero él creía que eran, en primera parte, lunas, y en segunda parte, como algo chistoso, orejitas. Entonces, él lo dibujó así, literal, como un cuerpo esférico, y al lado traía sus pequeñas orejitas, pero pues en realidad eran los anillos lo que estaba viendo, ¿no? Y las lunas también hay un artículo donde hablas sobre eso. Ok. A mí lo que me impresiona es cómo con todo el tiempo que ha pasado, tú dices, desde que no existía la fotografía, o sea, que tomar una foto era una idea que no se podía ni concebir, ya existía esta curiosidad de los humanos, de querer saber qué hay allá arriba, que a lo mejor nosotros nos asomamos por pura curiosidad al cielo, vemos la luna, vemos que a veces está redondita, vemos que a veces solo está así, a lo mejor vemos unas estrellas, y creo que es esta misma curiosidad que nosotros podemos sentir hoy, la que en esos momentos impulsó que esto pudiera pasar, ¿no? Sí, totalmente, e incluso si nos remontamos a épocas más atrás, desde las épocas prehispánicas, no solo aquí en Latinoamérica, sino en las demás culturas, no sé, egipcias, mesopotámicas, amigos, soy muy malo en mi historia, una disculpa. No te preocupes. Pero las demás civilizaciones antiguas, en general, ya empezaban a estudiar este tipo de astros, tal vez, bueno, no, tal vez, la historia dice que todavía no existían por ese tiempo los telescopios, pero se guiaban por el movimiento de los astros. Por ejemplo, los mayas, todos los descubrimientos que hicieron, y también relacionaban la astronomía con la matemática. Entonces, con eso empezaron a contar su tiempo, empezaron a hacer calendarios, empezaron a predecir eclipses con mucha exactitud. Entonces, la astronomía es una de las ciencias más antiguas que tiene la humanidad, y creo que es muy bonito ya en la época actual que estamos, podemos poder practicar esta ciencia, ¿no? Y bueno, ya si te quieres dedicar totalmente a la astronomía, bueno, pues ya es otro tema. Primero tienes que pasar por toda la carga de la física. Ay, sí, imagino. También algo que me quedo pensando es cómo esta herramienta llegó a facilitar todo eso, porque en esas épocas tú decías, bueno, quiero observar el cielo, pero uno se quedaba con la imagen que ve desde aquí, desde la Tierra. No me puedo acercar, no puedo saber más definidamente qué hay ahí en esa estrella, o por qué ese planeta, qué forma tiene. Yo lo veo como una esfera, pero puede que no sea así. Entonces, el momento de que llegue este telescopio, a pesar de que aún en nuestra época, pues, es un poco adquirir, es un poco difícil adquirirlos, pues, creo que ya están un poco más al alcance, como dices, ¿no? Si alguien se quiere especializar en eso, bueno, puede conseguir un telescopio, y poder observar eso que hace muchísimo tiempo, era imposible de concebir. Sí, totalmente, totalmente. Incluso, por ejemplo, te digo, Galileo se le considera como el padre del telescopio, ¿no? Pero tenía ciertos efectos su telescopio, ¿no? Como lo que te contaba hace un ratito, que ahorita te vuelvo a contar un poco más, este, en general del tema, más ampliamente, pues, ya ves que te comentaba, ¿no? El de los telescopios refractores. Entonces, su telescopio era un tipo de telescopio refractor. Pero después llegó Newton, el gran genio, y entonces empezó a elaborar otro tipo de telescopio, en el tipo de materiales, ¿no? Para todavía no entrar en lo de lentes y espejos, mejor digamos los materiales. Y entonces empezó a ser más eficiente el telescopio en la observación astronómica. Entonces, por eso hay telescopios que se les conocen como telescopios newtonianos, y hay telescopios que se les conoce como telescopios galileanos. Y aquí, entonces, para dejar clara la diferenciación, es que los galileanos son estos primeros que surgen, ¿no? Como con estos materiales más básicos, y los newtonianos, si no me equivoco, perdón, soy malo con los nombres así, son los más modernos, por así decir. Bueno, dentro de estos dos son los más nuevos, con nuevos materiales, mejoras, etcétera. Sí, son los newtonianos, son los que llevan otro tipo de materiales. De hecho, aquí tenemos dos. O sea, este telescopio de acá, es un telescopio galileano, y este telescopio de acá, es un telescopio newtoniano, pero ahí sabemos por qué, uno de otro. Ok, ¿y cuál nos vas a enseñar a armar, o cuál nos vas a decir cómo se hace, o cómo? Pues mira, el que les voy a enseñar cómo se arma, cómo se monta, de qué consiste, es precisamente este telescopio, porque este telescopio es mucho más elaborado, y necesita de ciertas condiciones muy especiales, para que pueda realizarse una buena observación astronómica. Este telescopio de aquí, es un telescopio muy sencillo. Se puede ver la luna, y pequeños objetos de cuerpos celestes, cuando te digo, hay confusiones, pero hasta ahí. O sea, no se pueden ver más allá de cuerpos celestes profundos. Entonces, este telescopio es muy básico, es un telescopio para principiantes, y aunque este telescopio también lo es, se necesita de mucha más práctica. Ok. Pero, te digo, si quieres, te puedo empezar a explicar, cómo funciona esto de la óptica, para poder aprendernos un poco más, a relacionarnos con los telescopios, y conocerlos. Ah, muy bien. Adelante. Estoy listo para recibir como toda la teoría, como sucede en clases, ¿no? Primero toda la teoría, para que no rompas nada, y ya después la práctica, para que lo pongas en marcha, a ver si sientes bien. Entonces, está bien. Totalmente. Primero escucho. Pero mira, aquí vamos a hacer algo diferente que en el salón de clases. Aquí lo que vamos a hacer es aprender con experimentos. Ah, ok. Para eso me pediste todos mis, todos mis menjurjes y mis materiales, ¿verdad? Todos tus materiales, exacto. Ok. Entonces, mira, vamos a agarrar primero el espejo, ¿va? Aquí anda. Ajá. Ajá, mira, cuando yo tengo este espejo aquí de mi mamá. Ajá, ahí. Mira, ahí estás. Sí, ahí nos vemos, y de hecho refleja, o sea, siempre me, bueno, supongo también es un fenómeno óptico, te lo pones en la luz y refleja, ¿no? Como que se ve el rayo de luz. Ajá. Es el experimento. Los spoileo, perdón. Es muy sencillito, pero dice mucho. Y mira, por ejemplo, bueno, no sé si puedas prender ahorita tu linterna del celular. Ah, sí. No hay problema, con lo que acabas de hacer, que hiciste que reflejó la luz, está perfecto. Aquí tengo mi lámpara, ¿qué hago con ella? Bueno, la voy a prender, ya. Mira, por ejemplo, vas a apuntar tu linterna, bueno, yo voy a apagar la luz en este caso, para que yo lo pueda apreciar mejor, porque tengo dos fuentes de luz, tengo la de este techo y tengo la luz de aquí. Ajá. Voy a apagar la luz, yo me quedo así, porque si la apago, no me veo nada. Entonces. Sí, no te preocupes. Entonces, mira, lo vas a poner el rayo de luz de la linterna, enfrente de tu espejo, y lo vas a mover a una superficie, donde veas que hay esa forma de luz, o donde veas que a partir del espejo, se está reflejando la luz. Vaya, yo, por ejemplo, lo estoy haciendo así, no lo pueden ver ustedes, pero lo estoy moviendo, y acá en las paredes de mi casa, se ve rayo de luz reflejado. De hecho, si yo lo hago así, se ve atrás de mí, ¿no? Mira, lo muevo, y se ve justo atrás. Uy, bueno, da mi cara también. Exacto. Y por ejemplo, lo que hiciste ese rato, de que me dijiste que se había visto el rayito de luz. Ese es una, así que el exonimiento te salió luego, luego, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues, lo que está pasando es un fenómeno óptico, que se llama reflexión de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Mira, por ejemplo, ahorita que tú lo tienes ahí con la linternita y todo eso, imagínate que la luz que sale de tu linterna, imagínatelas como varias líneas paralelas que parten de un mismo punto. Entonces, esas líneas que están paralelas, es decir, líneas que están separadas, que no se tocan, chocan contra la superficie del espejo. Entonces, esos rayos de luz que salen y que chocan contra el espejo, como el espejo tiene la propiedad de reflejar, a la luz, lo que hace el espejo es que al chocar los rayos de luz, la luz lo que va a hacer es rebotar. Y entonces rebota en un ángulo. Ajá. Y eso se le llama reflexión de la luz al rebote que hace la luz en superficies que tienen la propiedad de reflejarse. ¿Cómo se le llama? Bueno, ya hablamos un poco más físicamente, matemáticamente. Los rayos que chocan contra la superficie del espejo se llaman rayos de incidencia y tienen un cierto ángulo. Los rayos a la hora que chocan y se rebotan, reflejan, exacto. Ajá. Se llama ángulo de refracción. De reflexión, perdón. De reflexión. Aquí te voy a hacer un pequeño esquemita. Ok. Aquí mis esquemitas. Mientras mencionas eso, algo que pasa, bueno, no sé si solo yo lo veo, pero por mi cámara, se puede ver justo que la luz sale como con diferentes líneas. Entonces, no sé si esas sean parte de las líneas a las que te refieres, que sale la luz. Sí, sí, exacto. Es muy bonito este, lo que se puede apreciar en cámara. Ajá. Entonces, mira, a ver. Ya, lo bajo para no dejar ciego a nadie. Supongamos que esta línea de aquí, sí se ve, ¿no? Ajá. Supongamos que esta línea de aquí es mi espejo. Y entonces, estas líneas que inciden en mi espejo se van a llamar, o bueno, van a tener un cierto ángulo de incidencia. Las que vienen cayendo, ¿no? Ajá. Estas, estas de aquí. Ok. El ángulo, pues es esta abertura que se hace entre el rayo de luz incidente y el espejo. Y entonces lo que hace es que rebotan. Rebota la luz. Ok. A esta parte de aquí, este angulito de aquí, se le llama ángulo de reflexión. Y a esto se le llama la reflexión de la luz. Órale. Y esta es una de las propiedades de la luz. Sí, creo que se llaman así, ¿no? Justamente propiedades de la luz. Ajá. Y de los espejos también. ¿Por qué? Porque cuando tú te miras al espejo, te puedes reflejar. Ves tu reflejo. Y entonces, por la propiedad de reflexión de la luz, lo que tú estás haciendo es reflejarte en el espejo y entonces estás haciendo una reflexión. Es decir, la luz está formando tu imagen en el espejo. Órale, qué padre. Y entonces eso es lo que observamos porque creo que surge mucho esta duda de me paro en un espejo o en un... Por ejemplo, en el agua también creo que sucede, ¿no? Si hay un laguito y tú te asomas, a veces te puedes ver. Entonces, ¿es esta misma propiedad? Sí, pero fíjate, en el agua, pero en aguas que no están tan contaminadas. O sea, en aguas donde puedes ver tu reflejo o en espejos, no sé cómo, los espejos de los centros comerciales, que puedes ver lo que hay detrás del espejo y también tú te reflejas. Ahí están pasando dos cosas. Ahí está pasando el fenómeno de reflexión de la luz y está pasando el fenómeno de refracción de la luz. Entonces, una parte de la luz atraviesa todo el espejo, pero otra parte rebota y entonces forma tu imagen, es decir, tu reflejo. Y ahí están pasando las dos cosas. ¿Qué pasa en el caso del agua? Ahorita vamos a ver qué pasa en el agua con la refracción, pero por ejemplo, esto que mencionabas, que te puedes ver también. Por ejemplo, hay luego piscinas donde se ve la superficie de la piscina, como los mosaicos que ponen en las típicas piscinas. Y ahí también lo que está pasando es lo mismo. Está ocurriendo el fenómeno de refracción de la luz, porque tú puedes ver lo que hay debajo del agua, es decir, la superficie de la piscina, pero también puedes ver tu reflejo. Y esas son propiedades ópticas. Y es muy bonito, es muy interesante. Ya cuando lo ves más a fondo, matemáticamente y con todas las ecuaciones que conlleva, bueno, eso ya es física pura, pero es muy, muy, muy bonito. Me imagino que también muy complicado. Ahorita que estabas explicando eso, no puedo evitar ver mis lentes. Y digo, bueno, la gente puede ver mis ojos, y al mismo tiempo pueden ver una imagen de lo que es mi laptop. Entonces, creo que pasa también este fenómeno, ¿no? En cosas tan cotidianas como mis lentes, podemos observar que la refracción, que es poder ver mi ojo, y la reflexión, que es poder ver la pantalla. Exacto. Exacto. Ya lo captaste. Muy bien. Lo captaste. Ya soy físico. Se capta, se canta muy rápido. Y ahora vamos a ver qué pasa con la refracción de la luz. Entonces, acabamos de hacer otro pequeño experimento. Entonces, vas a agarrar tu vasito de agua, aquí ando. Mira, yo, por ejemplo, tengo un vasito transparente, y lo llevé con agua. Y ahora, creo que tú ya tienes, este, tú ya tienes tu papel, ¿verdad? Sí. Deja vacío mi agua. Tú, que de hecho lo podías tener en ese, pero ya lo vacié. Y tengo mi papel. Ajá. Exacto. Entonces, mira, vas a agarrar tu marcador, y en tu marcador, vas a dibujar, en tu marcador, en tu hoja de papel, vas a dibujar una flecha, como esta. Que apunte a la derecha. A la derecha. Más de al lado, de al lado. Vale. A la derecha. Ok. A la derecha la flecha, ¿verdad? Ajá, a la derecha la flecha, exacto. ¿Para dónde? Y si tú montas, la puedes iluminar. Lo estoy haciendo, espera. Ay, no traje colorcitos. Tengo pluma. Ay, no está tan bonita. Bueno, me esforcé, creo que es lo importante. Sí se ve, sí se ve. Sí, sí se ve perfecto. Se ve muy bien. Vale. Entonces. La derecha, ay, lo dibuja al revés. Ah, es que era así. Derecha. Ok, es que no sé si es derecha. Sí, sí está para allá. Ya está bien. Ya fallé ahí, pero ya. Me pasa lo mismo. Confundo la derecha con la izquierda. Bueno. Mi derecha es allá. Tal vez en el zoom se invierta, que estoy viendo. Ah, no, sí, está bien. Ok. Exacto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok, vamos a agarrar nuestro pedazo de cartón, que no sé dónde dirigirlo. Aquí. Lo he utilizado. Perfecto, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Deja abajo la cámara. Entonces, vamos a agarrar nuestra hojita, y lo vamos a poner en nuestro cartón. Ajá. Y si tú quieres, si se agarra solito, está perfecto. Pero si se cae, la puedes pegar con diurics. Vale. Ok. Y ahora. ¿Puedo estar sosteniendo el cartón? Es que no tengo como algo que lo agarre. Entonces, ¿lo puedes estar agarrando así o? Ajá. Este sí. Sí, así. Sí. Y si quieres lo puedes agarrar con una mano de arriba, de acá arriba, para que con la otra mano pongas el agua. Ajá. Y entonces agarras tu vasito de agua. Ok. A la computadora. Ajá. Y lo pones en la frente de la flecha. Deja abajo tantito. Ajá. Ok. La flecha quedó. Deja abajo tantito. Ándale. Ay, no. Bueno. Ah, 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 a ver. Ay, no. Ah, ahí está. Se ve la flecha. Ándale. Ajá. Mira. Sí se ve ya. Fíjense. Ahí está, ¿no? Fíjense hacia dónde apunta la flecha de Eric. ¿Sí? Ay, Dios, está hacia la izquierda, ¿no? Ah, qué magia. Exacto. Exacto. O sea, ahí se ve perfecto, perfecto. ¿Ven? O sea, está apuntando en la dirección contraria. Aunque se ve como triple, eso es por parte del vaso. Pero si nosotros ya lo, en este caso, como pues estamos con las cámaras de la computadora y todo eso, pues no podemos como que alejarla y se va bien, ¿verdad? Pero sí se alcanza a ver que la dirección de la flecha cambia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si tú pones tu vaso, es decir, sin agua, la flecha se va a ver normal, como la tienes dibujada. Porque el medio en el que está es un medio que es aire. Entonces, la luz, cuando está en el medio del aire, no le afecta nada. Pero cuando la luz pasa a través del agua, estos rayos de luz cambian de dirección. Es decir, si la luz no se iba en un ángulo de 90 grados, entonces al pasar en el agua va a cambiar de dirección a un ángulo de 45 grados. Y entonces eso es lo que hace que esta flechita cambie de dirección. Y este fenómeno se le conoce como fenómeno de refracción. Refracción, que al entrar, a ver, la luz que viene del aire, entra por el agua, y entonces cambia su dirección. ¿Es así? Exacto, pero ese es un caso particular. General, en general, es el caso de refracción, se dice que la luz cambia de dirección al pasar un medio diferente. Eso lo podemos decir en términos generales. O sea, por ejemplo, si viene del aire y pongo miel, como está cambiando de medio, ya no es lo mismo, entonces va a cambiar su ángulo la luz, ¿no? Ajá, exacto. Pero bueno, en el caso de la miel tendríamos que ver si es posible aplicar esta propiedad, y si sí, ¿cómo sería el cambio de dirección ahí? ¿No? Orenes. Pero bueno, en términos generales, es, yo por ejemplo, aquí no se ve mi vasito, pero, este, también, ya de lo veo de lejitos, cambia de dirección. Qué padre. Sí, y me asombró mucho, porque justo mi mano, o sea, el dibujo está hacia donde está mi mano, aquí, pongo el vasito, y se va al otro lado, o sea, como que ignora totalmente lo que está pasando en el papel, y se va a pegar. Exacto, exacto. Entonces, son experimentos muy sencillos, pero que dejan mucho que ver. Y que andalizan. Sí, yo todavía sigo asombrado, perdón, yo seguía jugando con mi vaso, es que sí me impresionó mucho. Aquí, en Zoom nos preguntan, ¿y en el plástico pasará lo mismo? O sea, si el recipiente es de plástico en lugar de vidrio. Pues miren, si es de plástico y está vacío, no va a cambiar, puesto que los dos tienen aire, la luz no está cambiando de un medio a otro, pero no sé, si le agregamos agua, o tal vez si le agregamos algún líquido, no sé, como el cloro, o alguna otra sustancia diferente del agua, tal vez podría pasar lo mismo. Les digo, sería cuestión de ver qué materiales sí pueden cumplir el fenómeno de refracción. Entonces, si ustedes quieren experimentarte, que es un paso muy importante para hacer ciencia. Mira, justo, creo que viene muy bien que yo tengo este de plástico, aquí tengo, entonces, para comprobar lo que decía Karim, que no importa tanto el recipiente, sino más bien el medio que se está usando. Entonces, aquí está mi flechita, y al ponerla, también se va, no se ve muy bien, pero se va para el otro lado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Qué padre! Lo que está cambiando, pues, es el medio, o sea, la luz está desviando, no está siguiendo el mismo camino que llevaba al estar en aire. ¡Qué padre! ¡Órale! No voy a guardar mi flechita con mi cartoncito para luego jugar. Exacto. Entonces, al cambio de dirección de la luz, se le llama, se le llama refracción. Entonces, también lo que está haciendo es que, fíjate, ahí la luz está atravesando el medio, no está rebotando como en el fenómeno de reflexión. Entonces, así es como nosotros podemos verlo también en estos espejos que te digo que tienen estas dos propiedades. La luz se refracta ante estos espejos, es decir, pasa los rayos de luz, pero también rebote, ¿no? Como tus lentes. Entonces, ahí se están presentando los dos. Y creo que también podemos verlo aquí mismo, con esta flechita, que pues, la refracción es que pasa, y la reflexión en este caso no es mucha, porque si no se vería totalmente como mi pantalla. En este caso nada se ve como un poco de luz, que se está reflejando, se está reflejando. Sí, exacto, exacto. Y eso mismo sucede con los telescopios. O sea, lo mismo, lo mismo sucede con los telescopios. Porque la parte de enfrente de telescopio es como un lente, entonces supongo la luz entra, ¿no? Refracta. ¿Sí? Exacto. Bueno, algo así, algo así. Por ejemplo. Muy simplificado. Por ejemplo, ese telescopio galileano, que es un telescopio refractor, tiene dos lentes. Tiene la lente que está aquí, y tiene la lente que está hasta aquí atrás, ¿no? Como donde podemos observar. Entonces, este telescopio se llama refractor porque tiene dos lentes, y entonces ahí la luz atraviesa y lo desvía. ¿Cómo lo desvía? Lo desvía porque atrás, ahí no lo encontré, pero es un triangulito. Usamos nuestra imaginación. Ok, un triangulito. Y trazamos una diagonal. Ah, exacto, más o menos así. Ok. Esto tiene forma de prisma, se le llama diagonal. Tiene dos entradas, tiene una entrada aquí, y tiene una entrada aquí. Por las dos entradas, por esta entrada va un lente, y por esta entrada entra al ocular, en este telescopio. Entonces, como este telescopio tiene un ángulo, esta diagonal, perdón, tiene un ángulo de 90 grados, al incidir los rayos de luz sobre las dos lupas, o dos lentes que tiene este telescopio, va a desviarlo, porque va a chocar con este espejo que está ubicado en 90 ángulos. Y entonces, esos rayos de luz van a dar ambivista, y se va a poder formar la imagen del cuerpo celeste. Pero, este telescopio de aquí, no tiene dos lentes. Este telescopio de aquí tiene espejos. Entonces, tiene un espejo aquí atrás, y tiene un espejo. Ajá, exacto. Pero, el telescopio que utiliza, el espejo que utiliza este telescopio, es un espejo parabólico. Ahorita te voy a hablar un poquito sobre los espejos. El que me habías dicho que era más como así, ¿no? Como... Que es así. Ajá. La forma de una parábola. Así, mira, como una sede casa. Ajá. Yo, ¿sabes en qué pienso cuando pienso en parábolas? Es como en las antenas de la televisión, ¿no? Algo así podría ser. Como esas antenas que ponen para la tele de cable, tal vez te suenen, que son de colores. Tal vez como esa formita, ¿no? Como semicircular, no sé. Ajá, es una forma parabólica. Entonces, los espejos que utiliza este telescopio, ojo, este utiliza espejos, ¿sí? Ajá. Y el galileano utiliza lentes. Ok. Entonces, esa es una diferencia entre los dos, ¿sí? El telescopio que hizo Galileo, es porque utilizó lentes, que son los que utilizan las lupas. Ajá. Y el que hizo Newton, que es este espejo newtoniano, utilizó espejos parabólicos. Tiene un espejo parabólico aquí, y el espejo que tiene en esa parte del medio, es un espejo plano, en el cual va a reflejar la luz, y yo voy a poder ver por aquí. Pero si yo quito esta tapadera, voy a ver que aquí no tiene ningún espejo, como, o lente, como en este telescopio. Entonces, ajá. Perdón, en el de acá lo que pasaba es que había una lente al final, y una arriba, en el chiquito. Y en el de acá hay un espejo al principio, y luego hay otro arriba, pero no hasta, hasta la punta. Exacto. Es un espejo muy pequeño. Es un espejo que está a 45 grados, hay unos que vienen a 90 grados, y que lo que va a ser los rayos de luz, es que el mismo fenómeno que ahorita te presenté de, ay, ¿dónde dejé mi esquemita? Ajá, este, el mismo fenómeno que te reflejé, que te expresé aquí, en este diagrama, sobre la reflexión de la luz, lo mismo va a pasar con ese telescopio. Y entonces, van a chocar los rayos, con el espejito que está aquí, y esos van a rebotar. Se va a formar la imagen, esta imagen virtual. Y voy a poder ver la imagen, de mi cuerpo celeste, por medio de mi ocular. Entonces, otra diferencia, es desde dónde ves, ¿no? Porque creo que la imagen clásica, que yo tengo en mente del telescopio, es que lo ves desde aquí abajo, como que tienes así, y lo ves desde aquí, y este parece que tiene como aquí la salidita, y entonces no lo vas a ver de abajo, lo vas a ver de esta salidita que tiene. Eso, el ocular en donde está ubicado, depende de cada telescopio, ¿no? Entonces, mira, ya ves, deja ver si puedo presentar pantalla, para, ahí, a ver, espera. Para poder enseñarte, cómo funcionan estos diagramas. Ok. Mientras tanto, les recuerdo, que pueden dejarnos sus comentarios, dudas, preguntas, cualquier cosa, en el chat de aquí, también en Facebook, lo estoy checando constantemente, le pregunto, y aquí mismo podemos ir desglosando, cualquier curiosidad que le surge. Ahí sí. ¿Ahí se ve la pantalla? Se está empezando a compartir. Ah, ya, ya se ve. Sé que la imagen la tengo en Word, pero, mira, esto es lo que te decía, ¿no? A ver, déjame ver si no se sube, ay, no lo puedo subir, pero bueno. Fíjate, acá arribita, donde no se ve, porque no lo puedo subir, no sé por qué, pero bueno, acá arriba. Si lo alejas, si alejas la imagen, el zoom, como que lo haces más para atrásito. A ver, déjame ver, porque de aquí tenía algunos datos, entonces, ay, a ver, espera. Ah, ahí está. Ahí está ya. Ándale, ahí. Mira, fíjate, este es el espejo que tiene el telescopio que, el telescopio de acá, el newtoniano, no sé si mi cámara se desactivó, pero si lo puedes ver, aquí donde estoy señalando. Sí, sí se ve, es el grandote, el telescopio grandote de la parte de arriba. Exacto, el telescopio grandote. Entonces, el espejo que tiene es un espejo parabólico, que es un espejo curvo. Ahora, fíjate lo que pasa. En este tipo de espejos parabólicos, aquí entra la geometría, geometría euclidiana. Cuando nosotros trabajamos con esta geometría euclidiana, es decir, que trabajamos en un campo de R2, es decir, de dos dimensiones. Hay una disculpa por mi perro. No te preocupes. Entonces, trabajamos en un espacio que es de dos dimensiones, que es el plano cartesiano. Que solamente tiene una altura y tiene un ancho, pero no tiene un volumen. A diferencia que si trabajamos en un campo de tercera dimensión, que se le conoce como R3. Pero bueno. Acá si nosotros lo vemos como matemática, la parábola tiene un foco. Ese foco es la distancia que hay. Bueno, si lo ubicamos desde el plano cartesiano, ¿no? Desde el... Ay, si no me recuerdo. Ay, mis clases de geometría, ya me están fallando. Pero si no me recuerdo, es desde el origen hasta la parte central de la parábola. Tiene un cálculo. Para calcular ese foco, se calcula con unas fórmulas, en este caso, con un análisis matemático. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el caso es que hay que entender aquí que la parábola tiene un foco. Ese foco, viéndolo ya en la óptica, va a chocar en... Bueno, no va a chocar, sino este foco se va a encontrar en esta parte donde los rayos se cruzan. Es decir, fíjate, fíjate cómo los rayos de luz entran por acá, ¿sí? Podemos ver que esa es como la parte de arriba del telescopio, ¿no? La luz viene entrando. Ajá, ajá, la luz viene entrando, ¿sí? La luz del cuerpo celeste. Entonces, fíjate, fíjate en las líneas paralelas, ¿va? En la línea roja de arriba y en la línea azul de abajo. Porque no sé si puedas ver mi puntero. Sí, sí lo veo. Ah, vale. Entonces, mira, fíjate, estas líneas vienen de línea paralela, pero chocan, chocan en el espejo. Ahora, ¿por qué este espejo tiene la propiedad de reflejar? Cuando este espejo tiene la propiedad de reflejar por adentro, es decir, inferiormente en el espejo, se le conoce como un espejo cóncavo. Si el espejo tuviera la oportunidad de reflejar aquí afuerita, donde está mi puntero, se le llamaría espejo convexo. Pero en este caso es un espejo cóncavo, porque la propiedad de reflejar lo tiene por adentro. Entonces, los rayos chocan y el ángulo de incidencia va a ser el mismo que el ángulo de reflexión. Entonces, al chocar, los rayos se desvían, ¿sí? Al igual que el azul, se desvía, se desvía, se desvía, va, se desvió. Y chocan con el espejo plano de 45 grados. Entonces, al chocar, fíjate, se cruzan. Ajá. Como que hay partes donde forman esta X de pum, uno sobre el otro. Bueno, en el esquema se puede ver así. Exacto, exacto. Es aquí donde forman esta parte. Y fíjate, esta parte donde está circulando, ¿sí? A esto se le va a conocer el foco. Es decir, distancia focal. Y entonces, la distancia focal va a ser la distancia que hay desde mi espejo hasta el foco de ese espejo concavo, ¿no? Espejo parabólico. Y es algo muy importante porque ahorita que empecemos a montar el telescopio, voy a hablar sobre la distancia focal. ¿Para qué nos sirve? Entonces, esta es la distancia focal. Y los rayos se cruzan nuevamente y salen por el ocular. Y es así como podemos ver la imagen del cuerpo celeste. En este caso, pues, bueno, yo voy a atribuir más a la luna porque es lo único que he podido ver bien. Pero es aquí donde puedo ver la imagen de la luna. En el telescopio reflector. ¡Órale! Ya, ya, ya le vi forma porque estaba como un poco de ese como, no sé, no, como que el esquema era como, pero ya, ya le entendí. El espejo, el primero, es el de hasta abajo. Entonces, entra, choca en el de hasta abajo, luego rebota al que está más arriba y de ese ya sale al ocular, que es esta partecita por donde vas a poder ver. ¡Qué padre! ¡Ay! Me siento muy asombrado. Ahora, déjame buscar la otra imagen y vuelvo a compartir pantalla. ¡Va! Este, no, ya, deja de compartir, jeje. Porque en el caso de los telescopios refractores, sucede algo totalmente distinto. O sea, en los telescopios refractores, lo que sucede es que la luz se va a curvar y van a, van a cruzarse estos rayos de luz por un punto y a ese punto se le va a llamar, pues, mi foco de la parábola. Ok. Entonces, y aquí, en ese de ahí, como no hay espejos, ¿no ocurre este fenómeno de, de que se refleja totalmente? ¿O cómo está eso? Porque eran lentes, según entiendo, ¿no? Ajá, en ese son lentes, pero fíjate, ¿te acuerdas que cuando vimos, fue lo de la flechita? Ajá. Ajá. Lo que se mencionaba ahí, era que la luz atravesaba, no rebotaba. ¿Sí? Oh, ya, ya, sí, ya también lo razoné. ¡Órale! Entonces, también ocurre algo así, ¿no? Pero supongo, en el newtoniano, el espejo optimiza esto, ¿no? Lo hace como mejor que una lente. Exacto, exacto, esa es la, es por eso que, tiene mejor rendimiento, un telescopio newtoniano, que un telescopio, que refracta la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque también los telescopios, se me olvidó ahorita, como te estaba diciendo, vamos a conocirlos como Galileo, porque se me olvidó la palabra, esos telescopios, tienen una aberración crónica, y no me refiero al álbum de Lady Gaga, que, álbum, álbum, pero, esa aberración crónica, cuando tú ves a cuerpos celestes como la luna, lo ves con colores, alrededor de la luna, o sea, ves un contorno de color, y eso se le conoce como aberración crónica, entonces, cuando tú pones lentes, que son precisamente para evitar la aberración crónica, ya lo puedes ver mejor, pero son lentes especiales, que aparte los tienes que comprar, y bueno, es un gasto más, entonces, es por eso, que es mejor utilizar un telescopio neutronario, neutroniano, a utilizar un telescopio galileano. Oh, ya, creo que esta aberración crónica, también se puede ver, bueno, por ejemplo, cuando tomas fotos, si por alguna razón, como que, o no se enfoca, perdón, o no se enfoca, o mueves el teléfono o así, la imagen se ve como con un margen alrededor, de un color extraño, tal vez es este mismo fenómeno, ¿no? aberración crónica. Sí, sí, tal vez, no tengo mucha información sobre eso, pero podríamos también considerarlo por el momento, como aberración crónica. y entonces, mira, ¿ya puede ser mi pantalla? Ajá, ya se ve. Vale, entonces, mira, estos dos, este, que parecen como óvalos, más o menos, son las lentes, entonces, fíjate, los rayos de luz entran por las lentes, ¿sí? Ajá. Pero, fíjate que no rebotan, o sea, cruzan. Ajá. Debido a que la lente es oblicua, es decir, es ovalada, es circular, si la quieres ver de esa manera, los rayos de luz se desvían, ¿sí? Mira, mira cómo se desvían, es decir, se curvan los rayos de luz, y entonces, se cruzan en un solo punto, y salen por otra dirección, es decir, salen por el otro lente, y a esta parte donde se cruzan, se le llama el foco, y fíjate, este esquema me gusta mucho, porque te marca de, desde la lente principal, que es la primer lente, bueno, es el lente, se le llama distancia focal, hasta el punto, donde se cruzan, estos rayos de luz, y la distancia focal, del ocular, que es la, si puedes ver mi pantalla, de los telescopios, ajá, parte de hasta atrás, donde vemos, ya la lente, donde ya nosotros, nos ponemos a ver el cuerpo celeste, se le llama el ocular, entonces, tenemos también la distancia focal, del ocular, que va del foco, hasta mi ocular, y eso se le llama distancia focal, del ocular, también nosotros, en el neutoniano, tenemos distancia, distancia focal, del ocular, que va, de la distancia, donde está, el, el espejo plano, de 45 grados, ya ves que se cruzaban, ahí también los rayos de luz, para poder, al ocular, bueno, desde ese cruce, hasta este ocular, a eso se le conoce, como la distancia focal, del ocular, o aquí es al revés, aquí está arriba, no, la distancia focal, del ocular, mientras en el otro, está abajo, exacto, exacto, y sucede, totalmente lo contrario, porque, en el, en el neutoniano, al utilizar espejos, lo que hace, es que reflejaban la luz, pero, al utilizar lentes, lo que hacen los lentes, es que la luz, va a pasar, a través de los lentes, y no van a rebotar, los rayos de luz, entonces, ahí, es la gran diferencia, entre un telescopio, que refracta la luz, a un telescopio, que, este, refleja la luz, ok, tenemos, una pregunta de Mireia, aquí en el zoom, que nos pone, entonces, se puede decir, que los telescopios, refractores, que en los telescopios, refractores, la luz que capta, es menor, a comparación, del telescopio, de Newton, no, no, y esto depende, de los telescopios, porque, tienen un cierto, diámetro de apertura, por ejemplo, este telescopio, tiene un diámetro, de apertura, pues algo grande, entonces, puede captar más luz, si, este telescopio, tiene un diámetro, de apertura, más pequeño, puede captar, menor luz, el, la, bueno, lo que depende, de que capte, más o menos luz, es el diámetro, de apertura, sin embargo, lo que sucede, es que uno capta, mejor la imagen, es decir, la imagen, te la da más nítida, a diferencia de otro, eso es lo que ocurre, pero el que capte, mayor o menor luz, tiene que ver, con el diámetro, de apertura, que tiene nuestro telescopio, ok, entonces, sí, porque yo también, pensé, si uno es de lentes, y deja pasar la luz, entonces, puede que, o sea, en mi cabeza, como que pensaba, que se perdía luz, entonces, por eso captaba menos, que el otro, que refleja todo, entonces, ahí no se pierde luz, pero no pasa eso, sino que más bien, la imagen se ve mejor, en uno que note. Exacto, sí, es lo que te decía, en este, se puede ver, con aberración cromática, y en este no, entonces, es más bien, la calidad de la luz, que la cantidad, si lo quieres ver, también como calidad de imagen, también lo puedes ver, de esa manera, ok, vaya, qué padre, espero si se haya respondido, un poco la pregunta, también, es este, es esta parte, que es muy interesante, lo de los telescopios, y una vez que tenemos, cómo funciona, cómo funcionan los espejos, y todo eso, no sé si quieras ver ya, cómo, ensamblar un telescopio, sí, sí, me muero, ya de curiosidad, estoy como, ahí quiero ver, cómo se hace, porque yo nunca he tenido, y pues, tampoco es como, mi super área de interés, pero al final del día, no deja de ser curioso, ¿no? Como que, uno querer observar el cielo, y las estrellas, y todo esto, pues primero, saber cómo se monta un telescopio, y ya después, te aventuras a hacer, todo lo que quieras. Exacto, exacto, entonces mira, voy a proceder, ¿vale? Voy a hablar un poco alto, para que me escuches, si me escuchas, me dices. Va, yo apago mi cámara, para que en Facebook, nos pueda, puedan observar tu, lo del telescopio, pero aquí sigo, también, de vez en cuando voy a estar haciendo intervenciones, y pues, el público puede escribir, preguntarnos, y aquí le contestamos. Vale, perfecto, perfecto, pues mira amigo, te explico, a ver, ok, entonces mira, tenemos, como ya te había dicho, dos telescopios, que uno es un telescopio, refractor, y uno es un telescopio, reflector, telescopio galileano, telescopio, eh, newtoniano, pero aparte, lo podemos identificar, por otro tipo, de montura, que son las monturas, las monturas, son esta parte de aquí, son, el tripié, y el cuerpo, de que sostiene al telescopio, al igual que en esta, sí, aunque aquí está pegado con yurex, porque se rompió, ok, para diferenciar, pero fíjate, no podemos, si se nos complica diferenciarlo mucho, por estas propiedades ópticas, que tienen los telescopios, lo podemos identificar, por sus monturas, esta montura, solamente lo puedo mover, de que arriba, abajo, de un lado, a otro, o sea, nada más lo puedo mover así, y a esta montura, se le llama montura, así, montaña, sin embargo, a esta montura de aquí, es totalmente distinta, este tipo de montura, lo puedo mover, de que, así, ¡órale! la parte del telescopio, lo puedo mover así, o lo puedo dejar totalmente, en una posición recta, que es así, como yo lo ocupo, para ver la luna, este, y, y como tiene, una cierta graduación, tanto aquí, como en la parte de aquí, que hoy te lo enseño, con más detalle, se le llama, a un telescopio, ecuatorial, o de montura, ecuatorial, entonces, es la gran diferencia, entre una montura, asimutal, y una montura ecuatorial, la asimutal, solamente lo puedo mover, de que norte, sur, este, y oeste, y esta montura ecuatorial, lo puedo graduar, respecto a la latitud, en la que yo me encuentre. Órale, es que padre, y pues supongo el otro, por ejemplo, si quieres observar, algún cuerpo, o algo así, pues tendrías que moverlo, como tal, todas sus patitas, para que pueda tener, una parte específica, y este de acá, me sorprendió, cuando lo volteaste, yo dije, ay no, se va a caer, como que esta manía mía, ah, creo que se voltea y se cae, me impresiona mucho, como es capaz de sostenerse, en estas posiciones, que parecen muy alocadas, y no pasa nada. No amigo, no pasa nada, y ahorita te voy a explicar, por qué no pasa nada, porque de que, acá hay física, o sea, al estar haciendo, cuestiones astronómicas, hay mucha física, que observar, tanto en la montura, en el telescopio, como condiciones de equilibrio, como graduaciones, hasta la parte astronómica, que es esta parte, de ver que el lente, te conviene más, para captar mejor, la luz de la luna, o para captar mejor, un cuerpo, celeste, ¿no? Entonces, de que, utilizar, ya sea, observación astronómica, implica, un poco, o mucho de física, depende de, del grado, que tú quieras darle, a tu observación astronómica. Creo que, algo común que puede pasar, bueno, que yo hace tiempo, llegué a pensar, era como, ¿por qué la astronomía, está relacionada con la física? O sea, uno se trata, de observar, cosas que están en el espacio, y la otra, se basa, en observar, fenómenos que ocurren, ¿no? Entonces, sí, creo que es una pregunta, válida, el decir, ¿cómo están relacionadas, estas dos? O ¿por qué se dice, astronomía y física? Y ahorita, que estás dando, esta explicación, de que se necesita, poder saber sobre lentes, sobre la luz, sobre el movimiento, todas estas cosas, pues, creo que queda más asentado, el por qué, estas dos están tan relacionadas. Exacto, sí, 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 totalmente. Este, pues mira, ya te voy a enseñar, cómo se armaba. Sí, qué emoción. Entonces, mira, para armar, bueno, voy a quitar, tardito, el otro telescopio, porque este es muy fácil de armar, solamente es este peripié, y ponerlo ahí, atorarlo con un canchito que tiene, y ya, ahí está. Ok. En este caso lo pegué, porque está roto. Muy bien, entonces, si yo me llego a conseguir uno de esos, lo de Galileo, Galileano, me parece, solamente sería poner la base, y arriba poner ya el cuerpo del telescopio, ¿no? Sí. Muy grosso modo. Exacto, es muy fácil ese telescopio, ese telescopio sí que sí tiene, hay muchas cosas. Mira, la primera cosa, es esto, es el tripié, ¿sí? Las patitas. Ah, exacto, las patitas, como pueden ver, pues es un tripié algo largo, de hecho, incluso aquí, tiene sus propios tornillos, para, eh, anivelarlo, O sea, si tú quieres hacer las patitas más largas, más cortas, dependiendo de tú, cómo quieras tener la altura de tu telescopio. Entonces, vamos a abrirlo, el telescopio, y vamos a, eh, abrirlo de una manera correcta, es decir, que todos sus soportes, queden bien abiertos. Ahora, para esto, nos vamos a conseguir dos cosas, tenemos que tener, un nivel de mano, que este nivel de mano, nos va a ayudar para, a nivelar, a nivel del suelo, nuestro telescopio, porque, si no está bien anivelado, no vamos a poder hacer, no vamos a hacerlo así, en la astronómica bien, y esto lo puedo confirmar, porque la primera vez, que nos dieron este telescopio, eh, cuando fui con Jamie, a este telescopio, este, lo traje aquí, y lo usé, así como nos lo dieron armado, pero no estaba anivelado, entonces, no funcionó, y además, no estaba, eh, orientado, esa es otra cosa, ahora, para que quede anivelado, y orientado, que se le conoce, en estación, al telescopio, tenemos que tener, aparte, una brújula, pero pues, como yo no tengo brújula, y mi celular, tampoco tiene brújula, lo que yo hice, es orientarlo, con una patita, y la patita, que yo siempre utilizo, para orientarlo, hacia el norte, es esta de aquí, pero si ustedes, tienen una brújula, está perfecto, entonces, aquí, me surge una duda, por ejemplo, ahorita, estamos en un terreno plano, bueno, por ejemplo, el sol de la casa, es como plano relativamente, si uno va, al monte, por ejemplo, y ahí quiere hacer, sus observaciones, es más complicado, no poder, ponerlo a un nivel, porque pues, el suelo, no va a estar liso, y yo me pregunto, las patas, se pueden mover, a diferentes alturas, o sea, una puede estar, más abajo, que la otra, o el telescopio, no permite eso, no, si lo permite, precisamente, para eso son los tornillitos, oh, ya, pensé que tenían, como cierto nivel, como, bueno, otros objetos, que solo tienen niveles, como ponlo aquí, y no se puede mover de ahí, pero este parece, que es más libre, puedes moverlo, como a ti te convenga, sí, exacto, pero eso de moverlo, como a ti te convenga, solamente es válido, en lo que estás, poniendo en estación, o en tu telescopio, porque una vez, que ya está en estación, no lo puedes mover, porque se desnivela, o se desorienta, entonces, una vez que esté en estación, ya no lo puedes mover, oh, qué bueno que aclaraste esto, porque yo pensaba como, ah, bueno, tal vez ya estás haciendo, tus observaciones, y dices, no, está desnivelado, y entonces lo mueves, entonces, eso no se puede, ya una vez que ya está montado, ya no puedes moverle, a las patillas, exacto, cuando ya está en estación, ya no puedes mover nada, en el telescopio, pero precisamente, a lo que decías, cuando vamos a un campo, que precisamente es cuando, quiere decir, una observación astronómica, más nítida, o ver un eclipse, para eso se utiliza, el nivel de mano, fíjate, el nivel de mano, de mano, de un mano, de mano, cómo funciona, tenemos, ahí se ve, ahí está, esta bolita, que se mueve, de un lado a otro, cuando está aquí en medio, quiere decir, que ya está nivelado, aunque esta bolita, también la tiene, esta de aquí, esta no nos sirve, para este caso, solamente nos sirve, esta bolita de aquí, cuando está así en medio, es que ahí, está nivelado, para nivelar, este telescopio, lo que yo hago, es ponerlo, y voy a, te voy a acercar un poquito, ahí se ve, sí, que queda la burbujita, justo, en el centro, ajá, aquí se ve un poquito, a la izquierda, pero es cosa de la cámara, pero sí se ve, como entre las dos rayos, ahí está la burbujita, exacto, ahí está, y ahí ya está centrado, ya está anivelado, perdón, yo ya lo tenía así, porque, se lleva tiempo a nivelarlo, es esto de, es esto de aflojar los tornillitos, subir las patitas, bajarlas, abrirlas, para que quede anivelado, entonces, pues ese es un movimiento, muy fácil, la verdad, pero el estar anivelando, sí, sí lleva su tiempo, sí, imagino, esta herramienta, la he visto, que la usan como los arquitectos, me parece, o ingenieros, cuando están haciendo como construcciones, o algo así, y la verdad, no sé cuál es la diferencia entre arquitectos e ingenieros, perdón, no me, no me, no me golpeen, pero, he visto que la usan, y supongo es para esto mismo, ¿no?, que quede nivelada la construcción, que no se vaya de lado, o algo así, exacto, exacto, bueno, yo, yo tampoco lo conocí, hasta que dije, mi papá, cómprame un nivel de mano, ya me explicó, ¿no?, pero, bueno, yo he visto que lo utilizan los albañiles, así que, pues, ajá, es para construcción en general, como para que, saber que está bien, y aquí tiene otra aplicación, poder saber que tu telescopio también está nivelado, bueno, exacto, exacto, y de hecho, para eso se utiliza, ¿no?, por ejemplo, cuando tú dijiste que querías ir al monte, o al campo, a ver una observación astronómica, se utiliza el nivel de mano, pues, para nivelarlo. ¡Qué padre! Sí, y entonces, uno como que debe llevar ya sus herramientas, cuando se aventure a hacer su exploración, para que no se te olvide, tu nivel de mano, ya llevamos una. De que tome nota. También, la otra que mencionaste era la brújula, que si uno cuenta con brújula, también la puede utilizar. Ajá, y esta brújula se utiliza para orientar una de las patitas al norte, siempre va al norte. Ok. Entonces, vamos con la siguiente parte. Ahora, esta parte es una parte que se ve muy rara, es más, te voy a quitar estos seguros, que para tenerlo todo, para tener la experiencia completa, ¿verdad? Sí, porque tal vez lo todo armado, y dicen, ay no, el mío no venía así en la caja. Exacto. A ver, espero. Deja, sí, es que para empezar este telescopio nos lo dieron armado. Pero bueno, mira, esta. Entonces, supongo también fue un poco complicado. Sí, fue, exacto, porque te digo que yo a la hora de empezar a estudiarlo, pues aprendí mucho, o sea, no sabía cómo se utilizaba esta montura, más que la simutal. Ya al empezar a estudiarlo, fue así como lo que tiene. Pero mira, esto se llama mi montura ecuatorial. ¿Por qué? Porque tiene ciertos grados. Mira, estos son los grados que te decía, esta parte de aquí, que es la parte lateral. Estos grados que sirve. Este es un tornillito, básicamente, lo podemos ver como un tornillo. Entonces, cuando está así, se dice que yo puse mi seguro. Entonces, ahí se ve mejor. Esto sirve para graduarlo respecto a la latitud en la que tú te encuentras. Por ejemplo, aquí en el estado donde yo estoy, o en la ciudad, que básicamente tiene una latitud similar, es de 19 puntos y cacho grados. Entonces, este está graduado a 19 puntos y cacho grados. ¿Cómo lo graduó? Con esta de aquí. Empieza a girar esta torcita, y este sistema se empieza a mover. Ahorita lo hago. Ahorita que lo monte, lo hago bien. Y, tenemos esta otra graduación, que esto es para graduarlo respecto a horas. Cada hora vale 15 grados. Así como en los usos horarios, cuando nos daban nuestras clases de geografía, ajá, una hora valía 15 grados. Lo mismo pasa aquí. Pero, esto es para una observación astronómica más profunda, entonces, esta no la ocupo. Por eso lo dejo así. No me afecta en nada. Lo único que me afecta, es el no graduarlo respecto a la latitud. Ahí sí me afecta. Ok. Y esto de las horas, ¿cómo es? Realmente yo me siento un poco perdido en mis clases de geografía. Esto de las horas, a mí me suena literal a la hora del día, pero no supongo que se refiere a eso, sino más bien a uso horario o algo así. Ajá. Por ejemplo, no sé si, a ver, no sé si alcanza a ver a la cámara. No creo que no, ni siquiera está enfocando bien. Se ve un C, ajá, 6, 7, ah, no creo que sea un 5, 10, 20, se ven números, 21, ajá. Sí, no, no enfoca bien. Pero mira, cada hora está graduada a 15 grados. Entonces, no sé, si tú te ubicas en, no sé, 9, ¿no? Que tiene 15 grados precisamente. Entonces, cuando tú pases a 10, va a tener otros 15 grados más, ¿no? O sea, va graduado de 15 en 15 grados, porque cada hora representa 15 grados. Oh, vaya. Ok. Entonces, pero como tú dices, ese no, bueno, tú no lo sueles mover, porque es para algo más profundo, como que si estás haciendo una súper investigación, y debe ser todo exacto, ahí sí. Pero en casos de, ah, pues solamente quiero observar la luna de hoy, pues creo que no es necesario, ¿no? Sí, exacto, no es necesario. Entonces, pues, lo dejamos decir por el momento. Va. Ah, ok, bueno, ahora, esta montura, se corresponde a lo que te contaba, ¿no? De la parte de estación, o sea, ponerla en estación del telescopio. Entonces, tenemos que ver que todo el telescopio esté bien alineado respecto a la pata que está alineada al norte. Entonces, solo voy a ver un poquito por aquí, acá de que tienes que tener buena visión. Ajá. Entonces, la parte, es como que de la parte de enfrente, lo alineas para que quede con la patita que va al norte. Ok. Exacto, que va al norte. Y ponemos nuestro tornillo. Y esa ayuda a que ya no se mueva la parte, ya no me acuerdo el nombre bien, creo que era ecuatorial. La montura ecuatoriana. Montura ecuatorial, va. Voy a tratar de no olvidarlo. Y este tornillito ayuda a eso, ¿verdad? Que quede fijo. Exacto. Mira, por ejemplo, mira, fíjate, ahorita todavía lo puedo mover. Ajá. No, pero, a ver. Más a la izquierda, bueno, mi izquierda, no sé cuál sea tu izquierda, mejor no digo nada. La derecha izquierda. Ajá. ¿Ahí? No, para la otra, la otra izquierda. Ahora sí voy a aplicar la de la otra izquierda. Ahí. Ahí. Ajá. Mira, voy a terminar de atornillar. Ahí está. Y mira, ya no la puedo mover. Órale, es que padre. Pero la parte de arriba, supongo yo que es la del movimiento del telescopio como tal, eso todavía se mueve, ¿no? Sí, todavía se mueve. Exacto. Y ahorita vamos a ver qué pasa con esto. Pero bueno, para lo que te decía, ya por ejemplo, fíjate cómo va a bajar. Bueno, está subiendo, lo estoy subiendo, pero no sé si te quedo. Ay, no baja. Bueno, me está fallando aquí. O sea, nada más sobre. Sí, es lo que veo como que esta partecita de arriba se va, ahora sí que más para arriba. Mira, ya, ya, ya se pasó ahí de los grados, ¿no? Pero si ustedes quieren saber cómo, cómo este, graduar respecto a su latitud, simplemente métanse a Google Maps y ahí les aparece todo el resultado de su ubicación y les aparece la latitud. Ese número de latitud lo van a graduar en esta, en esta graduación. Entonces, como esto, este torneo nunca ha funcionado bien, lo bajo un poquito. Y lo bajo a 19. Pero esa latitud depende de cada persona o es como general? Porque, por ejemplo, mencionabas hace rato, del Estado de México y de la ciudad es casi la misma. Entonces, ¿es por zona? O si uno quiere ser así muy específico, busca en Google Maps su ubicación y ahí la latitud. Exacto. Es por zona. Porque no es la misma latitud aquí en la Ciudad de México o en el Estado que en Baja California. O en California. o Nueva York. No sé. Pero va por zona. Entonces, si quieres tener bien alineado en la estación a tu telescopio, tienes que graduarlo respecto a la latitud del lugar en donde tú te encuentres. Ok. Muy bien. Pues es bueno. Entonces, también aquí tenemos otra cosa que investigar si vas a tener tu telescopio. Busca la latitud del lugar donde vas a estar haciendo tu exploración. Ajá. Y lo gradua respecto aquí. Ojo, pero esto solamente es para los telescopios ecuatoriales. Los acendutales no ocupan graduaciones. Ok. Sí, como mencionaba, solo se pone y ya como no hay tanto ajuste que hacer ahí. Exacto. Exacto. Ahora, mira, estas perillas hay telescopios. Bueno, cuando tú los sacas de la caja, vienen desarmadas, ¿no? en este caso el telescopio ya no los dieron con estas perillas de esa plaza. Esto se le llama para hacer movimiento fino porque una vez que no se mueve esto, yo puedo empezar a girar las perillas y empiezo a mover a mi montura ecuatorial. ¿Sí? Entonces... ¿Pero hacia dónde se mueve? ¿Del lado, de arriba abajo o cómo? Se mueve del lado. No me mueve porque no he puesto el telescopio y no se aprecia bien, pero se va moviendo del lado. ¿Y esto por qué es importante? Puesto que como le pusimos el tornillo aquí abajito y ya no lo puedo mover así en movimiento brusco, estas perillas me sirven para un movimiento fino. Órale. Creo que si alguien ha tenido un microscopio, también se puede hacer una analogía o alguna vez he tenido la oportunidad de probar uno, también hay estas perillas que permiten movimientos muy finos y creo que se puede hacer esa analogía de que esta perillita al girarlo se mueve muy poquito en tu observación y no hace un giro brusco de que de repente estás viendo el lado izquierdo de una muestra y al otro lado ya estás en el otro extremo. No, este es despacito, poquito a poquito. Ay, qué cool. De hecho, yo pensaba que ya era fijo con el tornillo y ya no había vuelta atrás. No, 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 sí, estos sirven para hacer movimientos finos. Sí, es súper bonito este tipo de telescopios que tienen tantas cosas que la primera vez que lo intenta sucede es como de, oh no, muchas cosas pero ya cuando le agarras la onda y ya cuando empiezas a utilizarlo ya sabes muy bien cómo funciona y te das cuenta que es muy bonito porque te permite hacer movimientos muy finos que no dañen al telescopio. Qué padre y como dices, ¿no? Una vez que lo sacas la primera vez puede parecer un montón ¿qué hago con esto? Con esto pero ya cuando tienes experiencia esas cosas son súper herramientas ya te facilitan la vida de ya no tener que estarlo quitando o moverlo otra vez ponerle el tornillo. No, aquí lo mueves poquito y ya quedó lo que necesitabas hacer. Exacto, totalmente. Ahora mira, fíjate, lo que le acabo de poner es la barra de pesas. Entonces, esta pesa es para equilibrar al telescopio. ¿Por qué? Porque si yo ahí te pongo mi telescopio y lo intento inclinar como te enseñé en un principio viste que no se movía o sea que no se movía el telescopio precisamente porque estaba bien equilibrado. Pero si yo no pongo estas pesas a la hora de yo mover mi montura ecuatorial de un lado a otro lo que voy a ocasionar es que el telescopio se termine cayendo. Ahora sí se va a cumplir mi pesadilla y se va a caer ahí. Exacto, ahora sí. Entonces mira, ponemos estas pesas hay telescopios que solamente cuentan con una pesa. Este telescopio cuenta con dos pesas y tiene sus propios tornillitos para atornillarlo y pues que quede sujeto. Qué padre, con razón. Eso explica por qué no se caía. Es que en mi cabeza era como no, lo está moviendo, lo está inclinando la gravedad y cosas físicas van a hacer que se caiga. Pero ya con estas pesas entiendo por qué eso no sucedió. Porque ayuda a que se quede como fijo en el lugar donde está, ¿no? Ajá. Y lo que tú acabas de decir lo podemos interpretar como la condición de equilibrio, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Puesto que aunque el telescopio está cayendo, si ya lo vemos así de una manera más física por la gravedad, ¿no? Y a la hora de que yo lo volteo me refiero, a la hora de que yo hago este movimiento, las pesas es lo que contrarresta el peso del telescopio. Entonces, esto no se cae y entonces se dice que mi sistema está en equilibrio. Órale, mientras el telescopio está para un lado, las pesas hacen que esté para el otro y entonces por eso no se cae porque hay, ¿cómo dices? Este equilibrio. ¡Qué padre! Exacto. Y ahora lo que vamos a poner van a ser otros tornillos. Entonces, yo creo que lo voy a, ojo, a ver, lo voy a mover aquí pero solamente va a ser para la demostración. Pero una vez que ya está mi montura ecuatorial hecha, que ya está alineado y que ya está en estación, ya no lo puedo mover. Entonces, lo voy a mover para acá para que lo vean más de cerca. y voy a poner los tornillitos. Un tornillito va de este lado. Esto va a ayudar a que mi montura ecuatorial quede más fija. Ok. Otra pregunta que tenía es ¿no es pesado? O sea, cuando tienes que mover el telescopio ¿no es muy pesado? ¿como complicado manejarlo o algo así? ¿o qué pasa con eso? Bueno, ahorita que lo moví sí pesó. O sea, sí está la estructura pero te digo una vez que ya lo tienes en estación ya no lo puedes mover. Sí, pero esta parte de arriba o sea, con la que vas a observar como hace rato que hacías estos movimientos de lado y así ¿eso no pesa? Pesa pero muy poco o sea, no es como que te cuesta el trabajo moverlo no pero ¿de qué pesa? Pues sí, pero te digo muy poco. Ok. Sí, lo pienso también porque a lo mejor si estás jugando bueno, no jugando sino haciendo observaciones que no le vaya a ganar el peso a la persona y se caiga con todo el telescopio pero tal parece que no puede pasar o sea, es difícil que pase eso. Sí, exacto. O sea, sí es difícil pero siempre y cuando montes bien todo porque si no lo montas pues sí, es muy fácil que se caiga. Ok. Y entonces ahora se viene el invitado estrella. Ahora sí la... ¡Ay, qué bonito! Está gigante en comparación con el otro que era como este tubito de piratas que muestran en la película que se ve muy chiquito y este sí es como una cosota. Mira, esta es la tapa del telescopio entonces deja la quito ahí se los tomo que es entonces mira ¡Órale! ¡Ah! ¡Qué padre! El espejo que te digo que está hasta adentro que solo... Ajá, sí, porque justo veo que se refleja esta parte estas como tres líneas con el circulito se reflejan. Exacto y entonces esta parte donde está el ocular está de acá y a donde termina esta cosita larga que se ve que sale de acá atrás esa es donde está el espejo plano y entonces lo que hace la luz es lo que vimos en el esquema. La luz entra desde aquí donde estamos viendo nosotros ahí entra la luz va hacia ese espejo que está en el fondo regresa al otro espejito que está aquí y ya va hacia el ocular que es lo que vemos del lado derecho. Exacto. ¡Oh! ¡Qué cura! Me siento muy científico ahora que entendí cómo funciona. Y entonces fíjate de este lado tenemos el ocular entonces acá hay una hay una tuerquita que permite quitar a mi ocular que es este ¿no? Y tengo dos oculares que este es el otro ocular Ajá Entonces esto también esta parte de aquí es un deslizador esto me permite enfocar a mi a mi imagen perdón porque a veces aunque estos lentes necesitan enfocarse igual como la cámara de nuestro teléfono me manché de aceite pero permite enfocar entonces por ejemplo luego de que esté observando y digo ahí se ve muy borrosa la foto de la luna entonces necesito enfocarlo para que ya se vea nítida ¡Órale! ¡Qué padre! Con estas rueditas como que sale pero aparte de salir y entrar lo que hace eso es tener claridad en la imagen que no esté como borroso ¡Exacto! Ahora no sé si se ve en la cámara no se ve ¿Qué es? Es una etiqueta donde trae los datos esenciales del telescopio es decir es una etiqueta donde te dice cuál es la distancia focal cuál es el diámetro de apertura que como ves pues no es un diámetro pequeño es un diámetro algo grande Sí es casi del tamaño de tu mano ¿no? Yo pensaría entonces del tamaño de una mano si es grande Así es del tamaño de una mano entonces va a permitir pasar pues bastante luz o sea el diámetro es de 76 milímetros la distancia focal es de 700 milímetros ¿Y eso por qué se maneja en milímetros? ¿Es más exacto que en centímetros? Porque yo pensaría que normalmente usamos centímetros Porque cuando tú quieres calcular el aumento los los lentes vienen en milímetros ¿sabes? Entonces aquí está este lente Ah sí 20 milímetros ¡Qué padre! Entonces como viene en milímetros la distancia focal del ocular para calcular el aumento de la imagen que te va a dar tienes que dividir la distancia focal de tu telescopio que en este caso es de 700 milímetros entre la distancia focal del ocular que vayas a utilizar y eso te va a dar el aumento entonces si tú quieres ir a comprar lentes nuevos quieres tener una imagen más aumentada de los cuerpos celestes pues ya nada más ves y haces tus cálculos ahí de que pues de cuántos aumentos me va a dar el lente que yo quiero y para ver si me conviene por ejemplo este otro lente da más aumento y este lente es de de 10 milímetros ah es una menor en cantidad que el otro ¿no? el otro era de 20 ajá pero este lo que hace es que te aleja más la luna por ejemplo las imágenes que ahí te mandé hay una imagen que está más cercana a la luna que se ven como los cráteres lo tomé con esta con este lente ¿quieres que las mostremos o quieres al final? si quieres para que ya termine de montar este y las otras imágenes lo puse con este lente entonces que bien pues me gusta eso de que esté relacionado porque luego cuando uno compra cosas algo viene en milímetros algo viene en centímetros y es como ah tengo que hacer o sea son conversiones pero al final del día sí resulta como extraño y aquí todo viene en milímetros como que no te complican la vida en eso y te lo ponen ahí en milímetros todo así es entonces mira lo que vamos a hacer ahora es poner este este va a ir aquí y lo vamos a sujetar con este tornillito ¿y ese tiene una parte específica para ajustarse o es a la medida que uno guste? al inicio es a la medida que tú crees que se va a equilibrar porque mira vas a ver lo que va a pasar ahora una vez que ya está todo montado que ya está en estación que está alineado pues podemos creer que ya está el telescopio pero no falta otra parte ¿qué es lo que falta todavía? equilibrarlo entonces vamos a soltar un poquito este tornillo de aquí y lo vamos a llevar a la parte lateral uy ahí es donde te digo que me da cosa de ah se va a caer pero no ahí no se cae ajá mira lo voy a bajar así y no se cae ¿no? ahora vamos a ver del otro lado ahí ya está pero ¿qué pasa si yo bajo nuestra pesa y bajo esta otra pesa también? mira 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 se regresa ajá y eso no debe de pasar ahora entonces por eso es que el telescopio tiene que estar uy equilibrado entonces supongo las pesas también tienen va a sonar redundante pero un peso específico ¿no? no le podemos poner cualquier peso o pues o no afecta tanto pues fíjate que eso no sé porque las pesas ya las trae el telescopio o sea cuando tú compras el telescopio ya te trae todo entonces eso sí no sé la verdad y si no te podría decir ok pero sí es algo que yo me quedo pensando porque por ejemplo si a mí se me pierde la pesa no creo que le pueda poner cualquier cosa ahí porque a lo mejor lo termino dañando o termina regresándose como me enseñabas cosas así exacto y este pues tiene que contrarrestar el peso entonces yo creo que ahí sí importa el peso de la pesa ahora una vez que ya está así tenemos que ver que ahora el telescopio también esté equilibrado ahora algo que se me está olvidando y que es muy importante es que otra característica de la montura ecuatorial es esta a esto se le conoce como una asunción recta al movimiento que puedo hacer así y al movimiento que puedo hacer así se le conoce como declinación ok entonces lo voy a llevar de este lado y lo voy a inclinar como no se va ajá lo pongas así no se cae ajá el equilibrio está en equilibrio una vez que está en equilibrio lo dejo otra vez alineado todo al norte y ahora sí ya puedo empezar a hacer mi observación astronómica que padre o sea todavía debo ay perdón debo fijarme que las dos eh como puedo decir los dos tipos de movimiento están en equilibrio porque si uno está bien y a lo mejor el otro falla pues ahí va a estar algo mal ¿no? así es ok entonces tengo que ver y aquí me pongo a hacer mi observación astronómica y ya quedó ahora sí en tu telescopio ya está bien que padre que bonito ay no de verdad después de todo esto yo quedé como con muchos estigmas que uno tiene de los telescopios por donde los ve ¿no? yo los veo en películas en la tele en caricaturas y ahí uno ve que los mueven por ejemplo tú nos dijiste una vez que ya está montado no se mueve y las películas puedes ver que están de aquí para allá moviendo su telescopio como si nada pasara y no otra cosa que también me quedó es las patitas deben estar alineadas y también en las películas uno ve que luego luego montan su telescopio y ya quedó listo y aquí no necesitas ver que está equilibrado todo que no se está moviendo que una vez que ya lo tienes fijo ya no te atrevas a moverlo o va a pasar algo raro no sé yo llevo muchas cosas de hoy no sé si hay algo más que quieras comentarnos de cómo lo armaste otro detalle algo de sus cuidados bueno respecto a sus cuidados solamente es esto que el telescopio no se puede quedar armado es decir una vez que terminas de hacer tu observación astronómica tienes que desarmarlo porque si no se gastan todas las partes y pues al final ya no resulta entonces nada más es eso y estar teniendo bueno limpieza constante ok algunos otros detalles que se me están pasando por ejemplo si se te llega a romper algo ahí supongo depende de la marca si hay lugares donde lo puedes llevar a buscar esas partes repararlo o algo por el estilo si si bueno por ejemplo las lentes pues si te rompen yo creo que es mejor comprar una lente nueva pero por ejemplo si se te rompe el telescopio ahí sí creo que ya no hay arregle si se te rompe el espejo de adentro no pues ya va ahí al telescopio ok entonces también son herramientas de mucho cuidado así como te dicen bueno yo como biólogo me dicen cuida el microscopio vale más que tu vida entonces ese también el telescopio también lo cuido porque vale muchísimo cualquier cosa que rompa ya exacto también vale más que tu vida el telescopio ok tener cuidado al manejarlo estoy pensando si me surge alguna otra duda ahorita que ya vi todo pero creo que no creo que es todo entonces muchas gracias por tu tiempo por habernos enseñado tanto o sea tanto lo teórico como lo práctico tomarte el tiempo de armarlo de enseñarnos todos los detalles cualquier cosa que podría salir mal etc y pues a todos que nos estaban viendo por hacernos comentarios sus dudas también no sé si quieras agregar algo final no sé si puedas enseñar las fotos amigo que ha tomado si es cierto se me iba yo ya me quiero ir no es cierto pero sí hay solo ah bueno me dices cuando veas mi pantalla si esta carga ahí ya debe ya ya se está viendo ok ajá ay Dios como oculto espera es que me sale la barra de arriba y no sé cómo ocultar pero ahí está ahí tenemos una de las imágenes no sé si se ve sí se ve y aquí este esta cómo la tomaste o cuál es la historia detrás de esto es historia de varios minutos tratando de enfocar la cámara del celular a través del ocular este y eso la tomé con el lente que tiene mayor aumento a ver voy a poner otra de acá creo que esta es la otra que me habías enviado deja igual la pantalla completa es que como me sale la barrita de zoom es difícil ay no le puse en editar bueno vamos a ver la otra mientras eso ocurre aquí está bueno esta de aquí se puede ver así no sé qué tanto le piqué pero cuál es la historia de esta imagen mientras la vemos así que mientras soluciono esto de aquí este igual esos los tomé con las el lente de mayor aumento pero es fue muy difícil tomarla porque pues la tomé con la camarita del celular entonces que tenía que alejar la cámara del ocular y tenía que bajarle el brillo para que captara bien la luna porque debido a que tenía mucho brillo la luz de la luna pues no captaba todo el celular entonces una vez que ya pude tomarla bien ya nada más lo que hice fue editar unos tonos para que se viera mejor y ya quedó bien muy bien entonces pero aquí aquí se ve como un bordecito ¿no? en la misma imagen supongo que es lo mismo de que no estaba tan definida la imagen ajá y del celular también porque como es una cámara del celular que no lo puse directamente al ocular a diferencia de otras cámaras que hay cámaras para eso pues se ve también esos pequeños bordecitos muy bien y ahora la última esta sí la puedo poner ay sí ya esta se ve muy bonita esta de aquí me gusta sí ese fue con el ocular que tiene menor aumento y esa la pude tomar bien o sea que de hecho esa fue una luna llena de febrero ay qué bonito y me gusta porque está como tan redondita en el fondo negro se ve como fondo de pantalla como no sé una imagen muy muy linda y uno no pensaría que o sea uno piensa esas imágenes a lo mejor salen de un super laboratorio especializado y en realidad alguien que tenga un telescopio las puede tomar puede hacer este tipo de observaciones tan tan bonitas exacto a eso se le llama astrofotografía muy principiante verdad pero ajá qué bonito entonces eso es como también otra rama bueno no como una super rama pero es como una forma de especializarte en eso o algo así sí la astrofotografía también tienes que checar ahí si entran más lo de los lentes qué tipo de lente usas cómo debe ser tu observación qué cámara ¿no? porque no va no va a ser la misma una cámara profesional que tenga esta apertura para poder ponerla directamente al telescopio que es la cámara de un celular sí me imagino igual pues cuando tratamos de tomar fotos con la del celular de por sí se ve difícil como borroso a veces ahora imagínate una imagen que viene de un telescopio pues aún más ¿no? es más probable que pase algo así sí exacto bueno dejo de compartir con estas bellas imágenes de hecho creo que se encuentran algunas si no me equivoco en la página de Proyecto Gela en Facebook yo he visto que suben algunas a veces entonces si gustan ver las imágenes ahí mismo se encuentran y hay otra aquí hay hay una pregunta que nos dice ¿qué marca es el telescopio que montaste? es marca Celestron pero es si no me equivoco es un Celestron 76 IQ sí exacto es Celestron 76 IQ el IQ quiere decir este montura ecuatorial y el 76 se refiere a también la el diámetro de apertura del telescopio qué padre y así como este pues supongo hay muchísimas variaciones en esa abertura o no hay tantas sí sí hay más variaciones en apertura pero por ejemplo hay unas que son más grandes pero es un telescopio refractor entonces no soy muy fan de los refractores ok pues me gustó mucho como te digo fue muy enriquecedor también aquí tenemos varios comentarios que dicen que disfrutan mucho de las fotos de Karim que son muy bonitas también que es muy bella que muchas gracias por la plática fue excelente y pues me parece que es todo entonces si no tienen alguna duda final la pueden poner por aquí si no pues se queda el en vivo aquí grabado supongo podrán mandar mensajes a la página Proyecto Gela específicamente como ah vi su evento del telescopio y quiero preguntar esto y a lo mejor les podemos contestar también pues es posible que tal vez no pero les ayudamos a guiarse un poco con eso y pues ya gracias por tu tiempo amigo gracias a quienes nos estuvieron viendo en todo este rato esperamos hayan aprendido mucho así como yo que ya me llevé conceptos me llevé experimentos me llevé mi espejito me llevé mi hojita que más me llevé me llevé me llevé muchas cosas y pues ya no sé si quieras despedirte con algunas palabras no pues gracias por invitar mi amigo de que tenía ganas de hacer esto y bueno no sé qué tan vamos a decir esto pero hasta donde tengo entendido el proyecto con este telescopio es hacer un taller con este telescopio entonces si hacemos un taller de telescopio donde abarquemos más poco más de física en cuanto a lo de la óptica y amor así ver bien paso a paso todas las partes y volver a repasar un poco de lo que hablamos en esta plática este pues si se llega a hacer este proyecto de taller ahí estén atentos de las redes sociales de él sí aquí en los comentarios nos ponen que les encanta la dinámica de chismecita y también que quedan a la espera del taller sí muchas gracias por mencionarlo es cierto nuestro compañero tiene pensado hacer un taller de telescopios entonces esto fue como una pequeña probadita como la demo de qué podría verse ahí qué cosas se pueden hacer si les interesó el tema si quieren especializarse si conocen a alguien que le gusta la astronomía adelante y pues por parte de Gela te agradecemos de nuevo por tu tiempo y les queremos decir al público que recuerden que si gustan una constancia deben inscribirse a siete eventos en general de proyecto Gela o a tres del departamento de ecología tenemos varios el siguiente evento es una mesa redonda sobre restauración ecológica creo que sería todo muchas gracias ¿puedo hacer un spam antes? ah sí sí spamiendo aquí bueno en un spam sin una este ajá publicidad voy a dar un taller de origami entonces para todos los que quieran entrar vamos a hacer papiroflexia relacionado a las matemáticas un icosaedro una estrella y un mosaico entonces es el siguiente fin de semana son tres días 15, 16 y 17 de mayo entonces toda la información está en la página en la página web de proyecto Gela o en la página de Facebook para quien quiera entrar pues ya nos vemos el siguiente fin en el taller yo ya me inscribí por cierto no todavía no me inscribo pero ya voy a inscribirme ¿qué pasó ahí? bueno voy a verte ahí voy a estar ahí también chismeando bueno no chismeando por ahí metido si nos quieren acompañar y pues esto sería todo por nuestra parte muchas gracias nos vemos en los siguientes eventos de proyecto Gela y pues bonita noche a todos bye adiós pues Gracias por ver el video.